accidentes en el municipio de Cambita, provincia de San Cristóbal, denuncian que un delincuente tiene en su sobra el sector. El antisocial, apodado como David el Mono, ha estado robando en los colmados, talleres y casas y para realizar sus atracos han armado con un hacha. Los comunitarios hacen un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y este antisocial sea detenido.